Las autoridades del puerto francés de CETE, sur de Francia, se ofrecieron este 13 de agosto a recibir a los migrantes rescatados por el buque Acuarios en el mar Mediterráneo, que rechazaron acoger Italia y Malta, reportaron fuentes oficiales. El exministro galo Jean-Claude Gaisot precisó que para recibir al centenar de migrantes rescatados por el buque, necesita tener primero la autorización del gobierno francés, el barco fletado por la ONG Médicos Sin Fronteras y que porta a 141 migrantes, busca un puerto donde atracar desde este domingo. El buque se encuentra en el sur de Italia y en un área marítima cercana a Malta, pero ambos países rechazaron a los migrantes y no les permitió la autorización para atracar en ninguno de sus puertos. En julio pasado, el gobierno español autorizó al barco humanitario a atracar en el puerto de Valencia, este de España, con más de 600 migrantes a bordo. Notimex.